Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Conciencia, el programa científico de la RTVE de Andalucía. Hoy vamos a poner el foco en las enfermedades y en la lucha científica que hay detrás para combatirlas. Hablaremos de hepatitis C, pero también veremos qué tiene que ver la cristalografía con el Alzheimer o el Parkinson. También abriremos una ventana para ver los trabajos que sobre geodesia se llevan a cabo en la Universidad de Cádiz. Todo esto será después de conocer los titulares. Un equipo de científicos del Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra estudia la estructura interna del virus de la hepatitis C, un paso fundamental para que otros investigadores puedan encontrar la cura de esta enfermedad. Su trabajo pone de manifiesto la importancia de la investigación básica en la obtención de nuevos medicamentos. Un científico almeriense trabaja en la Universidad de Arizona en bioquímica estructural y biofísica de proteínas de membrana. La importancia del estudio estriba en que estas proteínas realizan la mayor parte de los procesos importantes en todas las células vivas. José Manuel Martín trabaja en el prestigioso equipo de la doctora Petra Fromm. Investigadores de la Universidad de Cádiz estudian el registro sistemático del posicionamiento de puntos geodésicos a lo largo del tiempo. Con este trabajo quieren generar modelos matemáticos que sobre las variaciones de los valores de longitud, latitud y altitud ayuden a predecir sus modificaciones y en lo posible prevenir de los riesgos que estos pueden originar. La hepatitis C es una enfermedad de hígado producida por un virus que se contagia a través del contacto sanguíneo. En España hay 800.000 casos. De ellos, 150.000 están en Andalucía. En el Instituto de Biomedicina, López Neira investigan a este esquivo virus para encontrar formas de combatirlo. Dos de cada 100 personas están infectadas por este virus y la mayoría no lo sabe ni está diagnosticada. La presión social y de los propios afectados en España ha hecho posible que los enfermos más graves reciban los medicamentos de última generación con un 90% de eficacia. Pero los tratamientos son caros y en las zonas más afectadas, que están en Asia y África, no tienen acceso a ellos. Es un virus cambiante sin vacuna para el que la investigación básica todavía tiene mucho que decir. Jordi Gómez y Alfredo Herzal están especializados en la estructura y función del virus de la hepatitis C. Lo que habíamos visto con un tableta de que interaccionaba en esta zona, pues efectivamente se corta y hemos visto que el corte es específico. Entonces es específico en el genoma del virus de la hepatitis C. Un virus que no se identificó como tal casi hasta los años 90 del pasado siglo. Hay una enfermedad que es la hepatitis. Se va viendo que es el virus A, el virus B y cuando se descarta, cuando se tienen enfermos que se puede descartar las dos enfermedades, se sigue viendo que hay enfermos que tienen hepatitis y se presupone un origen viral. Es un virus que se detecta muy tarde y cuando se ha detectado se ve que está afectando a muchísima gente. Se calcula que existen del orden del 3% de la población mundial está infectada, o sea, que supone un orden de aproximadamente 180 millones de personas infectadas. Aunque la mayoría no lo saben porque no tienen síntomas. O sea, es una infección que pasa desapercibida durante muchos años y entonces solo cuando ya el hígado está muy mal da la cara. Puede cronificar, normalmente cronifica aproximadamente un 80% de los casos y de ellos una parte importante puede terminar en cirrosis o hepatocasinoma. Los grupos de Alfredo y Jordi investigan el funcionamiento de la molécula que contiene la información genética del virus. Su carnet de identidad, lo que lo hace único y diferente a otros virus, es su ARN o RNA en inglés. En esa hebra de ácido ribonucleico reside toda la información que el virus necesita para replicarse. Lo hace en el hígado, donde encuentra los ingredientes necesarios para su evolución. Hemos tenido el mismo problema para dos virus muy importantes, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis C, es que son virus de RNA o que pasan por una fase de RNA. Ningún virus de RNA puede corregir errores. Entonces estos virus cuando replican, cuando se reproducen, la progenie es distinta a ellos. Prácticamente todos los virus nuevos son distintos al padre, digamos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los virus van a ser ineficaces, van a tener una biología pobre y van a desaparecer. Pero entre los que quedan, queda esa enorme diversidad y si en algún momento hay una droga, un anticuerpo, cualquier acción que el virus quiera superar, va a encontrar en ese repertorio ya una mutante a partir de la cual empezará a hacer una línea que sea resistente a ese fármaco. Por esta razón aún no hay vacunas eficaces y por eso los tratamientos son mezclas de varios fármacos. Se trata de tapar las posibles vías de evasión del virus. Pero es una de las cuestiones fundamentales, que el virus no es una molécula, es un repertorio, una nube, una cosa dispersa de información. La hebra de ARN del virus puede compararse a una cuerda con múltiples nudos y plegamientos. En esos plegamientos reside parte de su comportamiento. Si esa cuerda nosotros la queremos utilizar para atar algo, pues en uno de los, en donde sea, en un extremo, tenemos que doblarlo de una forma determinada para que cumpla esa función. Si eso no está bien doblado, pues cuando atamos lo que sea, indudablemente eso enseguida se desata y pierde su función. Entonces el ARN del genoma viral, digamos que tiene también estas, digamos, esas características. O sea, hay regiones concretas que tienen que estar plegadas de una forma determinada. Y ese plegamiento le confiere una función específica que es esencial para el virus. De manera que si somos capaces de entender o de saber su función, podremos entonces plantearnos que esas regiones pueden ser potenciales sitios de acción de nuevos fármacos. Investigaciones básicas como esta son las que han permitido avanzar en la búsqueda de nuevos fármacos. Nosotros tenemos una molécula pequeña que tiene, tiene una toxicidad, digamos, que por el momento, por el momento no la haría viable, pero que inhibe el virus y que si se pueden hacer modificaciones sobre esa molécula, que se podrán hacer y no resulta, digamos, se puede eliminar la toxicidad, pues esa molécula podría ir para adelante. Eso es el trabajo, ese trabajo es difícil por eso. Como puedas ver mejor aquí, aquí se aprecia el peso molecular de manera que el fragmento corresponde con lo que nosotros esperábamos. Entonces, se puede ver que hay un bloque donde en presencia de la droga que hemos ensayado se produce una inhibición del córtex de esa enzima. La acción terapéutica en este caso tendría que ser intentar deshacer esas estructuras, esa estructura o esa forma es esencial para una función, es intentar deshacerla, intentar que no se forme apropiadamente y si no se ha formado apropiadamente o la deshacemos, entonces no cumple su función. Su conocimiento de la estructura interna del virus de la hepatitis C está lejos de suponer una cura definitiva, pero puede servir a otros científicos por el planeta para ir avanzando en esa dirección. Así es como funciona la ciencia. Unos construyen sobre el trabajo de otros en la lucha contra el virus. Y hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a saber qué tiene que decir la cristalografía al estudio de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Se utilizan además superláser para conseguir más precisión en los datos. Nos lo va a explicar José Manuel Martín García, un joven investigador que nos va a contar mucho sobre este tema. José Manuel Martín García es doctor en químicas por la Universidad de Granada. En 2010 volvió a Almería, su tierra natal, para trabajar en el laboratorio de la doctora Ana Cámara de la Universidad Almeriense en el campo de la cristalografía. Durante un año se formó en la cristalización de proteínas implicadas en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la diabetes. Tras esta formación dio el salto al estado norteamericano de Arizona. Es uno de los investigadores del Instituto de Biodiseño perteneciente a la Universidad Estatal. Aquí trabaja con los conocidos como superláser bajo la dirección de la doctora Petra Fromm, considerada una de las científicas líderes en esta materia. Están involucrados en una de las investigaciones que Science ha calificado como en la frontera de la ciencia. José Manuel Martín García, gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia. Usted forma parte de uno de los equipos que están llevando a cabo una investigación puntera sobre todo en cristalografía. Una de las parcelas en la que están estudiando ustedes es las proteínas de membrana. ¿Qué son estas proteínas y por qué son tan importantes para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o incluso también el cáncer? Bueno, pues las proteínas de membrana son, como nos indica, son unas proteínas que se encuentran ancladas en la parte más externa de las células y son utilizadas como principal vía de entrada para patógenos externos como virus y bacterias. Es importante recalcar que más del 60% de las proteínas de membranas son candidatas para el desarrollo de fármacos contra enfermedades como el Parkinson, el SIDA o el cáncer. Es importante, además, tener en cuenta que tan solo el 1% de todas las proteínas de membrana ha sido resuelta por cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear. Precisamente, ahondando en este tema que usted acaba de comentar, para poder estudiar más porcentajes de esas proteínas de membrana haría falta lo que se está construyendo ahora mismo en Hamburgo, que es el láser de electrones libres de rayos X. España participa en ello. ¿Y qué es lo que nos ofrece frente a otros sincrotrones como el de Grenoble o el ALBA aquí español? Los láseres libres de electrones de rayos X son simples aceleradores lineales de electrones. Estos electrones viajan por unos tubos a velocidades de la luz y cuyo principal objetivo es la producción de rayos X. Estos rayos X que se producen tienen dos propiedades especiales o excepcionales con respecto a los sincrotrones convencionales. Una de estas propiedades es la que son pulsos muy cortos de luz. Con esto quiero decir que es como si tuvieramos una cámara fotográfica capaz de hacer miles de fotografías en un segundo. Los pulsos de luz que son capaces de generar son del torno del fento segundo, que sería lo equivalente a la mil billonesima parte de un segundo. Otra de las propiedades que tienen estos superláseres, como también son comúnmente conocidos, es la intensidad. Son rayos X altamente intensos que pueden llegar a alcanzar, pueden ser incluso mil millones de veces más intensos que los rayos de X generados por los sincrotrones convencionales, tales como el de Grenoble en Francia o el Alba en Barcelona. Podríamos decir es que como si ahora tuviéramos un mechero para ver esa proteína y ahora tuviéramos un pedazo de foco como el de un estadio. Exactamente, sería como si compráramos una bombilla de una linterna de mechero, esto sería el sincrotrón, por ejemplo, del Alba en Barcelona, con la luz producida por uno de estos exfels o superláseres, que sería el foco de un campo de fútbol como un Santiago Bernabéu un campo de fútbol. ¿Qué diferencia vamos a tener con el superláser, con la cristalografía clásica, porque parece que no hacen falta cristales tan grandes, no hay que congelarlos, todo lo que es la metodología de trabajo va a cambiar radicalmente? Bueno, en realidad el exfel o superláser es el instrumento que utilizamos nosotros para medir los cristales. Con el surgimiento de este nuevo instrumento, superinstrumental, ha surgido otra rama de la, se han mejorado, digamos, se han hecho mejoras en el campo de la cristalografía. Esto ha dado lugar al surgimiento de la cristalografía en serie de centosegundos, con la cual somos capaces de medir cristales infinitamente pequeños, del tamaño, puede estar en tamaño de unas decenas de nanómetros y unas pocas micras. Vamos, que prácticamente vamos a ver cosas que ahora mismo el ojo humano ni microscopios electrónicos pueden ver. Exactamente. Estos microcristales son, en la mayoría de las ocasiones, imposibles de ver, incluso con el mejor de los instrumentos o microscopios de alta resolución que tenemos hoy día en cualquier laboratorio. La revista Science, incluso en una de sus publicaciones, ha calificado la investigación y el grupo de ustedes como la frontera de la ciencia. ¿Qué supone para todos ustedes esta calificación? Bueno, pues, evidentemente es un orgullo. Somos uno de los grupos punteros en la aplicación del EXFEL o de estos superlásers en el mundo de la biología molecular y concretamente en el mundo de la cristalografía, junto con otros grupos como el que hay en Hamburgo, en el Instituto DESY y otro en Stanford, en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Los superlásers nos van a traer muchos logros en la ciencia, nos van a cambiar un poco la visión en ciertas parcelas como la biomedicina. Exactamente. El surgimiento de estos superláseres lo que nos va a permitir es ver lo que nunca antes se ha podido ver, lo que nunca antes en ciencia hemos podido ver por las limitaciones tecnológicas que hemos tenido. Con estos láseres vamos a ser capaces de diseñar o de ver cómo una molécula evoluciona en el transcurso de una reacción y esto lo vamos a ser capaces de verlo en tiempo real. Porque una de las propiedades que tienen estos superláseres es que los cristales son medidos a temperatura ambiente, no son cristales que se congelan, por lo tanto, todas las reacciones, todos los cristales, todas las fotografías que se toman de estos biomoléculas son a temperatura ambiente y podemos ver lo que está pasando en ese preciso momento. José Manuel Martín García, ha sido un placer tenerla aquí en conciencia. Muchas gracias y esperemos ver esos logros de la ciencia. Muchas gracias a vosotros. Hoy os queremos presentar la Ventana a la Ciencia. La Ventana a la Ciencia es un espacio completamente transparente que el Parque de la Ciencia pone a disposición de los grupos de investigación de las nueve universidades que tenemos en Andalucía. Os presentaremos hoy un proyecto muy interesante de la Universidad de Cádiz y para hacerlo, ¿quién mejor que el investigador principal? Manuel Berrocoso. Es el responsable del Grupo de Geodesia y Geodinámica de la Universidad de Cádiz. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Roberto. ¿Qué tienes que contarnos? Bien, pues en esta ventana se trata de responder a la resolución del problema del posicionamiento preciso y sus implicaciones geodésicas y cartográficas. La ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra es la geodesia y en tanto en cuanto es capaz de materializar sistemas de referencia sobre la superficie de la Tierra. Las geodesias clásicas se establecen a partir de marcas de todos conocidas como vértices geodésicos que están dotadas de latitud, longitud y altura. Destacar que esa latitud y esa longitud proceden de observaciones astronómicas a partir de un punto considerado como referencia. La altura es la altura sobre el nivel del mar y se obtiene a partir del establecimiento de un mareógrafo, en nuestro caso, en el caso de la península ibérica, en Alicante. El lanzamiento de los satélites artificiales supone una revolución en cuanto a la geodesia, sobre todo porque no se necesita intervisibilidad entre los puntos que conforman estas redes geodésicas. Por otra parte, ya no hablamos de un helisoide de referencia regional, sino que será un helisoide de referencia global que de todos es conocido, el WGS-84, sobre todo de los usuarios de los GPS. Los sistemas geodésicos espaciales los podemos englobar en GNSS, que incluyen los GPS, los GLONASS, el BEIDU chino y actualmente también, poco a poco, el Galileo europeo. Una de las grandes prestaciones de los sistemas GNSS es que podemos conocer con mucha precisión, precisión milimétrica y ahí viene la palabra de la resolución del posicionamiento preciso, podemos conocer con mucha precisión la distancia relativa entre los puntos que constituyen estas redes. Ello nos lleva a poderlos utilizar en aplicaciones geodinámicas, de confluencia de placas tectónicas o de formaciones en volcanes. Los sistemas de navegación global, los sistemas GNSS, realmente incluyen cuatro sistemas, cuatro constelaciones diferentes, el sistema GPS norteamericano, el sistema GLONASS, de la antigua Unión Soviética a actualmente Rusia, el sistema BEIDU chino y el sistema Galileo, que aunque ha tenido mucho retraso, últimamente está cogiendo una velocidad crucero de lanzamiento de satélites que en breve se supone que estará totalmente operativa. La red de GNSS, formada por estaciones de seguimiento continuo actualmente de los GPS y los GLONASS, materializan los marcos de referencia para una determinada región. En concreto, la red RAP materializa el marco de referencia para la comunidad andaluza. En él se tiene que basar cualquier tipo de actividad que necesite de un posicionamiento preciso, bien topografía, ingeniería civil o cartografía. El ajedrez se va a convertir muy pronto en objeto de estudio escolar. Nosotros vamos poco a poco desgranando qué hay detrás de la estrategia de juego. Hoy vamos a aprender a hacer jaque mate con la reina. Nos lo cuenta Luis Fernández Siles. En esta nueva entrega de la sección de ajedrez vamos a aprender a dar el jaque mate con rey y dama contra rey. La dama, la pieza más poderosa del juego del ajedrez, se va a encargar con facilidad de llegar a esa posición de jaque mate que tenemos que alcanzar y que es lo primero que vamos a definir, cuál es esa posición a la que querremos llegar. Es importante saber que el rey enemigo deberá estar situado, tendremos que obligarlo a que llegue a uno de los laterales del tablero, a cualquiera de las casillas del borde del tablero. Por ejemplo, si el rey estuviera en esta casilla, ya estaría en el borde del tablero, simplemente necesitamos conseguir una posición donde la dama esté justo delante de ese rey. Evidentemente, si esta fuera la posición, no sería jaque mate porque el rey capturaría a la dama. Entonces necesitamos nuestro rey, necesitamos que nuestro rey esté situado en cualquiera de estas tres casillas, protegiendo a la dama, de manera que se alcanza esta posición, que se conoce como el beso de la muerte. Vamos a ver ahora cómo tenemos que proceder para obligar al rey a situarse en un lateral del tablero y conseguir de ese modo la posición de jaque mate. Es importante saber que necesitamos solamente nuestra dama para arrinconar al rey. Nuestro rey va a tener que entrar en juego, pero en la última fase del proceso que vamos a seguir. Solamente con nuestra dama vamos a ir atrapando poco a poco al rey enemigo. Y para eso una idea importante, tenemos que situar nuestra dama, es lo primero que vamos a hacer a distancia de caballo del rey enemigo. ¿Qué quiere decir esto de distancia de caballo? Pues si fuera un caballo sería jaque. Nos situamos a esa distancia y a partir de ese momento vamos a repetir, vamos a imitar cada jugada que haga el rey enemigo con nuestra dama. Así de sencillo. Por ejemplo, si el rey mueve en línea recta hacia abajo, nuestra dama mueve en línea recta hacia abajo. Si el rey mueve un paso en diagonal hacia arriba, nuestra dama hará lo mismo. Siempre vamos imitando las jugadas que hace el rey enemigo. Por ejemplo, un paso hacia acá, la dama un paso hacia allá. Supongamos un paso en diagonal hacia aquí, otro paso en diagonal con la dama, hasta que el rey llega a una casilla en el borde del tablero. A partir de este momento tenemos que formar una barrera al rey enemigo para que no escape ya de ahí. Por ejemplo, venimos a esta posición. Y ya solamente faltaría acercar nuestro rey hasta ponerlo delante y dar jaque mate. Por ejemplo, el rey movería aquí. Cada rey iría moviéndose. El rey negro atrapado. Y en este caso, después de la última jugada de las negras, la dama vendría. Se llegaría a esta posición que conocemos como el beso de la muerte. Este, ya habéis visto, muy importante, distancia de caballo con nuestra dama. Imitamos con nuestra dama las jugadas que haga el rey enemigo. Y cuando el rey ya está atrapado en uno de los laterales del tablero, acercamos nuestro rey para conseguir esta figura de mate. Hay que tener cuidado simplemente con las posiciones de ahogado. Cuidado con las posiciones de ahogado. No debemos situar nuestra dama a distancia de caballo porque el rey quedaría ahogado. No tendría casillas donde ir. De manera que en este caso, pues simplemente formaríamos una barrera. Situaríamos la dama, no a distancia de caballo, pero sí formando una barrera. Para que el rey no escape, lo atrapamos en esta columna. Y el rey solo tendría estas dos casillas. Y ya sabemos, fácilmente acercamos nuestro rey hasta situarlo enfrente del otro rey. Mientras este rey solo tiene esas dos jugadas que hacer. Y llegar a esa posición que conocemos como el beso de la muerte. Nos despedimos por hoy, pero ya hemos comenzado a preparar el nuevo Conciencia. El que vendrá dentro de siete días aquí a la RTVE de Andalucía. Nuestra comunidad científica, afortunadamente, no para de investigar y de descubrir cosas que les contaremos. Ya les digo, la próxima semana aquí, en Conciencia. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.